En esta zona norte que bueno llegó a su fin, había mucha expectativa con esta final que se jugó en el día de ayer en la Villa de los Deportes porque no solamente se definía el clausura sino que también se definía aquellos que iban a estar yendo al torneo campeonato Bueno, lo terminó ganando Esportivo Suardi, lo ganó en los penales en un partido que no fue de alto vuelo ya lo vamos a estar repasando en imágenes pero que después en los penales tuvo una gran definición que se la termina llevando Esportivo y bueno una alegría muy grande la del conjunto suardense porque no solamente se quedó con el clausura sino que también se metió en el torneo campeonato en el absoluto y dejó afuera al 9 de Freire que estaba esperando Bueno, nos vamos a meter en las imágenes para ver el repaso primero del partido que enfrentaba como decíamos al local al 9 de Morteros y Esportivo Suardi, un partido que no fue desde los jugados de lo mejor que no tuvo tantas ocasiones de gol, el 9 que venía con varias bajas su arquero principal no estaba, ayer atajó Canelo que lo hizo de muy buena manera el pibe y por el lado también de los delanteros no jugó ni Quiroga ni Cabrera de titulares que luego iban a ingresar en el segundo tiempo aquí se pedía una mano de gotero, el árbitro dejó seguir y va a haber dos jugadas polémicas esta es una y una en el área del 9 de Morteros que también se pedía penal para Esportivo aquí una pelota parada, adentro ya estamos en, fíjense que estamos en el segundo tiempo esta va a ser muy clara, bien por Canelo en dos oportunidades primero se le escapó, después se iba a tirar sobre la pelota para agarrar y tapar lo que podría haber sido el gol de Esportivo Suardi, decíamos un partido que no tuvo tantas situaciones de gol que sobre el final el 9 de Morteros iba a acelerar como decíamos con el ingreso de Quiroga con el ingreso también de Cabrera, pero no le iba a alcanzar al Celeste de Morteros para poder convertir un gol esta iba a cobrar posición adelantada, la posición se la cobran a Cáceres después no iba a convertir en la primer jugada pero si le quedaba el segundo allí a Krens fíjense la posición adelantada, la verdad que en primera instancia parecería que no hay posición adelantada la pelota da en el palo, fíjense ahí está, Cáceres está muy finita está casi sobre la línea, bueno el asistente termina cobrando posición adelantada después iba a tener una 9 con esta por arriba, un cabezazo lo decíamos, no hubo tantas situaciones de gol, muy poquito durante el partido por eso creo que el empate en sí estuvo bien, fue merecido, fue merecido fue justo el resultado 0 a 0 durante el encuentro cada uno con sus armas, Esportivo lo venimos viendo lo hizo el otro día aquí en cancha de San Jorge, un equipo muy inteligente que sabe manejar los tiempos, que tal vez sabe de cuáles son sus limitaciones y también sabe cuáles son sus puntos fuertes y eso lo aprovecha en cada partido, bueno ayer planteó un partido muy áspero muy físico en algunos momentos, a un ritmo que le convenía a Esportivo no fue en el golpe a golpe que tal vez allí el 9 podría haber marcado alguna diferencia y por el lado del conjunto mortelense tal vez no supo leer los momentos del partido nunca pudo imponer el juego este que le hemos visto durante todo el campeonato y el partido terminó en los penales bueno, si decíamos que durante el partido no fue el mejor que no hubo tantas emociones, bueno todo lo contrario se vivió en la tanda de penales, ¿por qué? porque vamos a ver en total 20 penales ejecutaron en la tanda de penales y 19 se convirtieron, o sea hubo una eficacia muy muy alta muy bien pateados por el lado del arquero Canelo ya lo vamos a estar viendo, adivinó en varias oportunidades por muy poquito no pudo parar en ningún penal por el lado de Arey todo lo contrario a lo que habíamos visto el fin de semana pasado, ¿no? 3 de 3 había sido aquí en Cancha de San Jorge ayer no corrió con la misma suerte a la hora de adivinar los palos pero la que adivinó fue la más importante la que sacó después su compañero y va a convertir para que Esportivo se termine quedando con la clasura bueno, vamos a meternos de a poquito en lo que tiene que ver con la tanda de penales, ir repasando ejecución por ejecución y va a comenzar pateando 9, en este caso Quiroga que iba a convertir, buena ejecución allí de Quiroga para poner el 1 a 0 va a ir Poleto, ¿sí? el capitán, también buena ejecución de Poleto para poner el 1 a 1 cruzado abajo, adivinaba fíjense que adivinaba Canelo va por el 9 ahora Cabrera, también buena ejecución al medio Garéis elegía un palo estamos 2 a 1 Vasemino penal ejecutado igual que lo hizo aquí en Brinkman engaña el arquero 2 a 2 ahora Gómez, el goleador perfecta ejecución de Gómez y ponía el 9 otra vez 3 a 2 arriba va a ir Cáceres hasta aquí los mismos 3 pateadores que aquí en Brinkman aquí Cáceres lo engaña el arquero que quiere volver pero ya no tenía tiempo el Samblote ingresó casi por el medio 3 a 3 va a ir ahora Córdoba excelente ejecución la de Córdoba arriba a pesar de que Garéis adivinaba la pelota se metía bien arriba va a ir Sánchez ahora el Kitty también buena definición para abrir el pie y volver a empatar la serie 4 por 4 es el turno del capitán Gaido allí va a ir buena ejecución por el lado del 9 morteros para poner el 5 a 4 tenía la obligación de meter esportivo y es Baraldo el que ejecuta el extiro y estamos otra vez iguales ahí va ahora Peralta para el 9 ya estamos en la ejecución en el 1 contra 1 6 a 5 el que va a ir ahora es Gotero aquí estuvo muy cerquita Canelo de sacarla fíjense elige bien el palo la toca sin embargo se le va y estamos 6 por 6 ahora va a ir Germignani le arrancó el arco el defensor Alvarez y otra vez arriba 7-6 Román Krenz para el 7-7 bien ejecutado vuelve a adivinar Canelo la pelota iba muy fuerte con mucha potencia va a ir el Chavito Andreo allí va Gustavo perfecta ejecución del Chavo para poner el 8-7 y va a ser el turno de Raca uno de los que había ingresado otra vez adivina Canelo no la puede sacar y estamos 8-8 va a ir Camperi por el lado del 9 buena ejecución de Camperi Garéis otra vez no adivina el palo era el turno de Boscarol el defensor allí está contra el palo adivinaba nuevamente Canelo sin embargo era muy buena la ejecución de Boscarol y ahora sí el momento de la definición estamos 9-9 va a ir Blanchetti y Garéis aparece el 1 deportivo para tapar abajo no le dio con mucha potencia Blanchetti y el turno de Tello Alejandro Tello el jugador que llegó en esta clausura convierte el último penal el 10-9 solamente faltaban ejecutar los arqueros y Tello convierte para poner el 10-9 final para esportivo una tanda de penales realmente increíble lo que vivimos ayer ayer en la en como decíamos en la villa de los deportes con un esportivo que batalló que peleó y que en la tanda de penales tuvo el 100% de efectividad a la hora de patear esta vez Garéis apareció en una en la más importante le tapó el penal a Blanchetti justamente Blanchetti que venía siendo uno de los jugadores más importantes el 9 que venía convirtiendo que había convertido el gol para que el 9 se meta en esta final bueno en esta oportunidad al pibe le tocó errar Garéis se hizo muy grande gigante el arquero deportivo Suardi de esta manera deportivo se queda como el ganador del torneo clausura y ahora tendrá que definir la final aquí en el estadio padre Jorge Isai justamente contra San Jorge aquí hay que explicar y contar bueno lo venimos diciendo ya durante todo el año que la liga considera tanto al que sale al ganador vamos a decir ganador de la apertura y del clausura los considera eso perdón la redundancia pero como ganadores no son campeones después después los jugadores el club los dirigentes los hinchas todos los festejan como un campeonato el dale campeón se ha escuchado una y otra vez durante todos estos años creo y esta su opinión personal que es lo que corresponde porque más en esta zona norte que es tan difícil esto vale un campeonato esto poder quedar primero en el en el torneo ganar una semifinal ganar una final vale como un campeonato entonces vale el dale campeón que decíamos anteriormente bueno el ganador para decirlo con propiedad del torneo apertura ha sido San Jorge el ganador del torneo de clausura ha sido deportivo y el próximo fin de semana será aquí en Brinkman el momento de la gran final para ver quién es ahora sí el campeón de la zona norte bueno antes de pasar a ver algo de los festejos y algo de lo que tiene que ver con el último penal también allí nos vamos a meter en los protagonistas porque ayer después del partido hablábamos con Franco Cáceres el jugador deportivo y también con el director técnico Héctor Ludeña por el lado deportivo para conectar lecciones estamos con Héctor Ludeña bueno profe felicitaciones gracias gracias contento se nos dio lo buscamos por ahí no se vio un buen juego porque no jugábamos mucho pero bueno gracias a Dios nuevamente se nos da la serie por penales y bueno ahora disfrutarlo porque uno de los objetivos se cumplió y se cumplió el segundo también que la idea era entrar en todo el campeonato bueno te iba a decir venían presionados también por eso no era difícil jugar semifinales jugar la final sabiendo que era la última fichita que tenían todo sabíamos pero desde que asumimos siempre tuvimos claro eso en cuenta de eso gracias a Dios lo asumimos de la mejor forma por ahí no con la presión por ahí porque era mucha presión estábamos fuera de todo cuando agarramos el fichito estábamos fuera de todo y bueno terminamos la última fecha teniendo por todo con la general y nos metimos en la clausura pero pero bueno la verdad es que los muchachos son deben más a mí que la familia me aguantaron en estos cuatro meses yo creo que fueron muy intensos se merecen esto ¿por qué crees que lo ganó deportivo? creo que supimos manejarlo los momentos más difíciles yo creo que siempre por ahí cuando el rival te lleva tenés que ser fuerte en la cabeza se juegan muchas emociones juntas y bueno lo supimos manejar y llevarlo para el lado donde más nos convenía bueno ¿cómo se prepara ahora? porque no hay mucho tiempo para perder otra final por delante ahora gracias a Dios tenemos otra final de Almosa también con uno de los mejores equipos lo visitamos la semana pasada también creo yo que ojalá se lea un buen juego yo creo que esto por ahí como hablábamos con los chicos en general los cruces cuando vos los haces no hay un caje ideal no viene bien el que viene bien y el que viene mal es un mata-mata y bueno los preparamos para eso la última ¿para quién es este torneo? ¿para quién es? ¿a quién se lo dedicas? a mis hijos a mi familia que está allá mi hijo se vino especialmente de Buenos Aires para ver el partido ya se va él está en boca gracias a Dios y bueno lo dejaron y pedió permiso especial y está acá creo yo para él porque es un esfuerzo barbo tiene que llegar a las 6 de la mañana y entrenar eso lo hacen los que les gusta y bueno para ellos muchas gracias para con la televisión de Brinkman bueno estamos con Franco Cáceres felicitaciones bueno buenas tardes para todos y muchas gracias bueno sensaciones después del partido es un partido duro como siempre en la zona norte son partidos todos duros duros y parejos como el otro día también con San Jorge que sufrimos a suplirlo y al final nos llevamos la victoria hoy también bueno ¿por qué crees que Esportivo termina siendo el ganador? pues el campeón creo que por mérito porque hay una unión grupal demasiado grande somos todos nos conocemos todos desde hace un montón de años los esfuerzos que vienen se acoplan muy bien y eso hace que haya mucha armonía y que el grupo esté muy contento y que sea un grupo fuerte bueno yo le decía al profe que venían jugando la última fichita para clasificar al absoluto y aún así lo pudieron superar la semana pasada pudieron superar hoy y bueno y se metieron no solamente quedaron campeones también se metieron en el absoluto sí por ahí estamos cumpliendo las metas que planteamos a principios de año con Claudio también hemos planteado clasificar al absoluto tratar de ganar alguno ahora con Héctor pudimos pudimos lograr el objetivo que era clasificar al absoluto y por suerte manatear un torneo bien bueno ¿para quién esta victoria Franco? para mi familia mi mamá cumpleaños esta semana y para los cumpleaños bueno lindo regalo le da sí y para un amigo Nachi a ver mostrame está apoyando desde arriba vale bueno Franco felicitaciones muchas gracias bueno ahí estaban los protagonistas pudimos hablar un ratito entre medio de todos los festejos con Franco Cáceres que bueno dejaba una dedicatoria muy especial para su amigo y también con el director técnico con Héctor Lubella que se lo vio muy emocionado estaba la familia allí el hijo y demás la verdad la verdad que bueno hay que decir también que y destacar y remarcar el trabajo desde la dirección técnica de Héctor Lubella porque agarró un equipo a mitad de campeonato porque venía complicado porque esportivo como le hacíamos una de las preguntas allí bueno venía entró a jugar este estas semifinales este cuadrangular final por decirlo de alguna manera con la soga del cuello por decirlo de alguna manera porque necesitaba ganarlo sí o sí necesitaba ganar este torneo clausura si quería meterse en el torneo campeonato que era el objetivo primordial de Esportivo Sordi bueno con presión y todo con la obligación sin tener ningún tipo de margen bueno lo pudo lograr primero aquí en Cancha San Jorge ayer de Esportivo lo hizo de visitante en ambas oportunidades que esto no es un dato menor y el equipo de Ludoña se termina metiendo en el torneo campeonato a ver como un datito y esto no es información periodística pero si es un rumor que hubo dando vuelta por ahí en algún momento hasta se ponía en duda la continuidad de Ludoña cuando había terminado el torneo clausura y empezaban estas semifinales hasta se le había puesto algún nombre y apellido y esto si estuvo circulando en algunos otros medios la posibilidad de que otro técnico agarre Esportivo bueno como es el fútbol que lindo que es el fútbol que siempre te da que siempre da revancha bueno se la dio a la revancha a Héctor Ludeña se la dio la revancha a Esportivo Sordi y ahora el conjunto rojo y blanco se metió en el torneo campeonato y bueno también tendrá la posibilidad de quedarse como campeón de la zona norte el próximo fin de semana las felicitaciones desde aquí para todo Esportivo para toda la gente del rojo y blanco que bueno se ha quedado con este torneo clausura nos vamos a ir metiendo tenemos atajada directora si nos vamos a meter en las atajadas que ha dejado como lo hacemos todas las las semanas que ha dejado esta final está muy buena de Canelo porque más allá de que hay un error inicial del pibe responde muy rápido era el gol tuvo el gol Esportivo fíjese se le escapa la primera y después con todo el cuerpo ataca la pelota para quedarse en dos oportunidades allí porque la pelota había quedado bollando nuevamente sin embargo Canelo se abrazó a la pelota y terminó quedándose con el gol de Esportivo y después esta que claramente es la atajada más importante del encuentro y de la final Matías se quedó con el penal de Lanchetti después Tello iba a hacer lo que tenía que hacer para quedarse con el campeonato para que Esportivo se quede con el campeonato vamos a repasar como hacemos siempre el que pasó en esa jugada bueno son los festejos los festejos que tiene que tiene un tubo esportivo en este caso es el detalle destacado